Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 16. El enemigo está dentro de ti. Había una vez un monje que en todo momento buscaba la perfección. No soportaba la menor imperfección en los cánticos religiosos, una ruga en la ropa, un plato mal lavado, una palabra maldicha, un error o equivocación por insignificante que fuera. Le resultaba intolerable si algún compañero bostezaba en los oficios religiosos o si veía una mota de polvo en los bancos de la iglesia. Sufría mucho con sus compañeros en el monasterio y convencido de que allí no le iba a ser posible encontrar la perfección, pidió permiso al abad para irse a vivir completamente solo. Se llevó lo imprescindible, algunas ropas, su libro de rezos y un cántaro para llenarlo con agua del río. Eligió como morada un lugar muy bello y pasó la noche en oración. Cuando amaneció, se despertaron los pájaros y flores y pensó, agradecido, que allí sí, por fin encontraría la perfección deseada. A media mañana tuvo sed. Fue al río a buscar agua y al cargar el cántaro se le derramó un poco de su contenido. No aceptó esa mínima imperfección, arrojó el agua con despecho y se le mojaron y enfangaron los pies con el polvo del camino. Volvió a tomar agua y de nuevo se le derramó. Repitió la operación con cierta inquietud y a la tercera vez, lleno de cólera, quebró el cántaro. La causa de mi cólera no está en los demás, pensó al calmarse. El enemigo está aquí adentro. Regresó al monasterio, pidió perdón y desde aquel día empezó a ver con ojos nuevos y cariñosos a sus compañeros. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog LeninWilhelm.com